A todos que tal estáis bienvenidos a Minecraft, episodio número 11, 12, no sé, no me acuerdo de esta serie de survival Y nada, nos dejamos aquí que fuimos a la mina, nos encontramos algo por ahí bastante chulete y quemamos hierro Encontramos hierro, me dicen la armadura y poquito, poquito, poquito más Vamos a dejar toda esta basura que no me sirve para nada, o prácticamente para nada, esto va aquí Y nada más que puedo hacer, hoy ¿qué vamos a hacer? Hoy lo que quiero hacer realmente es explorar, coño, lo que quiero es explorar, irme bastante lejos Esto no crece ni pagándole, ¿sabes? En plan, toma, no crece, vamos, le puedo pagar en lo que quiera, en carne inclusive, que no va, no quiere funcionar, ¿vale? ¿Para cómo está la gala? Pues no debería, un cien y pico de FPS, así que nada, las cabras estas ya pueden, las cabras Me di cuenta que en el vídeo anterior dije cabras, en el anterior en el otro dije cabras y son ovejas Son ovejas, Enrique, ¿qué se te pasa por la cabeza para decir que son cabras? Un conejete, vamos a matarlo, no, mejor no, vamos a dejarlo ahí, que el pobre no nos ha hecho nada Así que nada, tenemos que, vamos a intentar explorar, pero el problema de explorar por aquí es que Es un puto archipiélago, es un puto archipiélago, es una isla aquí, otra isla aquí, mi isla y puedo hacer realmente poca cosa Quiero apuntar bien las coordenadas, en plan, aquí, pop, y listo Para, si me pierdo, pues lo tengo grabado y solo tengo que ir al vídeo, subirlo, verlo, verlo también fuera de cámara Y luego volveré a la cámara, listo, no hay ningún tipo de problema, ninguna complicación, ¿vale? Esto parece que aquí ha caído un meteorito Pero bueno, ignoremoslo Y ignoremoslo Eh, ¿puedo hacer esto? Aquí sí, pero esto no Y si hay nieve, esto se queda así Es decir, la nieve ha actuado como agua, porque me gustaría saberlo Así como datos, no creo Espero que no, supongo que no Pero bueno Mola, no os voy a mentir, mola, pero Queda raro La leche que me ha dado Uf Que ha pulsado el botón tarde Oh, un pollo Pa' variar Esto que es la polla de madre Esto es la polla Me caigo Me maté Uf Eh ¿Cómo te mato, macho? Tendría que subir, pero no hay ganas Me ha aparecido bien entrar aquí en esqueleto ¡Hombre, hola! ¿Qué tal, Mike? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí tomando... Bueno, tomando Disfrutando de la sombrita Que no me pegues Esa mierda Joder, soy de puta Hay que no... Ah, ja, 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 ja Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja, ja Ah, ja, 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 ja Uy Ahí te has pasado, eh Me cago en tu puta Ahí, ahí está Castigado Dos flechitas No tengo el arco Me lo he dejado en casa ¿Ves? Y ya está Se ha acabado mi isla ¡Bien! ¡Qué guay! Como a mí Carne de zombie Como a cortar este árbol Estos lagazos No tienen sentido No tienen sentido Estos lagazos ¿Me oís? Sin sentido O me parece que me están dando lagazos Y no me están dando lagazos Sí, he cogido el pollo ¡A por el pollo! ¡Wow! ¡Monster kill! ¡Wow! Por aquí había carbón Y lo voy a picar Por el simple hecho De que Está ahí al aire Vamos a quitar esto Y... ¡Joder! Y es bueno picarlo Vamos a cambiar de pico ¡Joder! Todos los pollos Que se han spawneado En un momento Tomar amor hermoso Muere Porque hay una piedra ahí en mí Juraría que... Juraría que... No sé Se va a decir algo Pero se me ha olvidado completamente Para mí Voy a exterminar Toda tu raza ¿Ha puesto el huevo Antes de morir? Creo que ha sido Matarlo y poner el huevo Ha sido un pequeño bug Voy a pegar todo este carbón Que es gratis Y coño Así subo de nivel Y me llevo carbón Para hacer más antorchas Y quemar más cosas Que no sea porque falte carbón Lo que me vendría bien Es encontrar una buena mina Para poder empezar a picar Y encontrar diamante Muchísimo más hierro También encontrar por ahí Un spawn Un spawn vendría muy bien Para... Sobre todo para hacer una... Una trampa de monstruos Y todas estas cosas chulas Picar aquí Plop Plop Así que no sé O algún modo de conectar Las cosas Las cosas Un continente Con estar chipeado O de mierda Porque la verdad que Hasta que donde he hecho Donde he spawneado Yo creo que es de los peores sitios Muere Me llevo huevo Y... Joder Si huevos tío Pues te digo De estos 6 huevos No caña un pollo Probable... Puede Si Pero hay que tener Bastante suerte Aunque me encrema y quiere En el episodio anterior Vimos como me hizo Una isla Con forma de corazón Es... Es carbón Pero no me interesa No me interesa A la mente ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Lo habéis oído? Voy a entrar y salir Voy a entrar y salir Porque no sé si serán mis cascos Pues que aquí hay algo raro Aquí hay algo raro aquí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Aquí no se escucha Escúchame Esto me ha pasado En la vida ¿Qué cojones suena? Es como cuando te vas a meter al... Suena aquí Como cuando te metes en el... En el portal al nether Que va cargando la teletransportación Y todo ese rollo Pues exactamente igual Sonaba exactamente igual O como cuando se enfada contigo el enderman Que parece que está hirviendo arroz Pues lo mismo Madre mía Muy raro Vale En fin Ahora mismo no sé qué hacer la verdad Y tengo que hacer una lista de cosas que hacer Porque el único problema que tengo actualmente Que no es un problema Que realmente lo que te... Es que me tengo que ir por ahí Pero es que me da pereza Me da pereza irme por ahí Porque es que tengo que hacer un barco Acordarme de las coordenadas Y volver Voy a patria Joder La hostia que me da Porque... Uff 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 Que asquito Que asquito Que asquito La zona que... Que he ido a aparecer Cogemos todo Lo que podemos hacer es intentar que... Eso es lo que os dije Hacer que la... Que las cabras extra... Estras Que las ovejas Estas Se reproduzcan rápido Para poder hacer un huevo de lana Y hacer una... Quemadora de pollos Pero necesito también muchas restos Bueno, por el resto no hay problema Pero lo que puede haber problema es por hierro Que no tengo muchos Voy a ir... La próxima voy a ir por ahí ¿Vale? Me voy a ir a la cama y voy a ir por ahí ahora Ahora Eh... Tú 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 No, tú no Vale Flechas Carne Tú y tú Vais ahí El carbón va aquí Ahí Me llevo Tú vas ahí Esto lo meto aquí Eh... Voy a cocinar el... Pollo chico El pollo chico El raw chicken Iba a decir Las plumas Y... Y... Y esto está cocinando Esto está ahí El hierro Vamos a guardarlo No, voy a hacerme otro pico de hierro Voy a hacerme otro pico de hierro Por lo que pueda suceder Y el resto del hierro Lo guardamos Pues esto aquí Y... Listo Vamos a ir a la cama Y... Y ahora vamos a ir para esta zona Que el tónde me interesa ahora mismo Hier A ver si encontramos algo guapo Jop Pero es que... Es brutal, eh Me queda hacer una de esto de pollos Y es que no paran de aparecer pollos, eso es lo mejor de todo. ¿Muere? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Como el dominador de creepers me llama. De dominator de creeper. Vale, ¿no puedo? ¡Míralo! 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 Es como Hansel y Gretel dejando el caminito de golosinas. ¡Un Enderman! Y mucho, mucho, mucho carbón. Me lo voy a llevar. Porque no tengo nada mejor que hacer en el episodio de hoy. De hecho, no me he marcado un objetivo y como no me he marcado un objetivo... ¡Qué chulo ahí! ¡Qué bonito que es todo! Como no me he marcado un objetivo, ha desaparecido. ¡No! ¡No! Es brutal, ¿eh? Esto... Está infectado de pollos. Madre mía... Espero que pueda llegar a algún stack perfectamente. Es que... Es... Es... Es una burrada. Es demasiado. Es absurdísima la cantidad de... De pollos. Que siguen matando y matando y matando y matando y matando y siguen apareciendo más y más y más y más. Eh... ¿No? Esto... Esto... Se ve en 3D, creo, ¿no? Porque lo cambiaron. Porque ahora, cuando si pones Fancy los objetos, por ejemplo, si tiro el pico, se ve en 3D. Pero antes se veía como un icono. No sé si lo han cambiado. Voy a cambiar eso. Eh... Pero ahora, si tiras un stack... Un stack. Un stack. Un stack. Se ve como si hubiese 2 plumas juntas. Que eso me refiere a que hay... No sé cuánto determina el número. Pero dependiendo. Si hay un stack, se ven 4 rayas enteras. ¿Tengo un stack de árbol? No. Pero si tiro el cual... Se ve que hay 3. ¿Ve que hay 3 líneas? Espérate. No. Ya no. Uff. Paso de matarte. En serio. Ooooooooh. Ooooooooh. Ooooooh. 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 Vacas. 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 Y lava. Vacas. Y cerdos. Ostia. Vale, vale, vale. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico porque... Que si que es muy bonito todo. Que es una pradera. Que hacen spawn estas mierdas. Pero... Estoy un puto huevo de lejos. Y es bastante complicado. Porque no tengo... No tengo cuerdas. Y al no tener cuerda... Ya te tuvo esta gente hasta allí. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Qué? Oh. Más... Más ovejas. Voy a matarlas. Las ovejas si las voy a matar. Y que coño. También voy a matar a las vacas. Aunque... Harán respawn seguramente tarde o temprano. Pero es que madre mía. Voy a pradera aquí. Poderme he hecho yo aquí mi casa. Tengo que me la he hecho en el quinto coño. Mira. Tú vas a morir. Tú también vas a morir. Tú también. Tú también. Que no se llaman ni Dios. El asesino. Me llaman. Kill your sheep. Me llaman ahora mismo. Kill your chicken y kill your sheep. Vaya. El viaje le acabo de meter a una. También voy a decir que las ovejas estaban en carne. Tío. Es que... Me las quiero llevar. Y no me las quiero llevar. Me explico. Uf. 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 Es que está muy lejos. Tío. No. Bueno. Está muy lejos. A mí me encantaría. Pero es que está lejísimo. No puedo. No puedo. Lo siento mucho. Me duele más a mí que a ustedes. Que estéis muertos ahora mismo. Quédense. Y nada. Vamos a matar a los cerdos también. Porque... Bueno. Cuanta comida llevo en un momento. No hay filetes, tío. Tío. Qué bonito hubiese quedado aquí. Aquí hacerme la casa. Hubiese sido bastante bonito. Vale. Eh. Ha roto la espada. No sé por qué. Pero no tengo los sonidos de... Como se me rompe la espada. No. Puta. Ah. Intentaste escatarte. Para mí. Y... Molaría me encontrar un pantano. En serio. Para... Ir de vez en cuando. Para encontrar la... A los slimes. Que realmente es lo que me hace falta. Para encontrar los slimes. Y creo que es en los pantanos. Donde más probabilidades de que aparezcan. Los negros aparecen. Eh. No sé si ahora están... Si han puesto lo de las fases. Lunares. 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 En serio. Me acabo de hacer la 13-14. En serio. Seré hijo de puta el cerdo. Me cago en Dios. Mira. Cómo. Cómo me huye. Pero qué inteligencia artificial es esta. Por favor. No. Por favor. No me mates. Y muerto. En fin. Qué violento. Por favor. Y he tapado los ojos. Interesante. A ver si no me pierdo. Es que eso es otra. No perderme. Así que todo es muy bonito. Y todo es el mundo de piruleta. De la... El mundo de yuppie. De la calle piruleta. Pero, 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 pero. Pero, pero, pero. Soy Martín. Joder. En serio. Voy a llegar allí. A hacer dos. Unos. 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 Más. Ahora mismo estoy buscando hierro y otros minerales. Que me da igual de lo que sea realmente. Me lo llevo Mmm, voy por aquí mejor Vale ¿Quién me diría que me iba a encontrar esto? No me lo esperaba para nada, en serio Pensaba que iba a haber otro montón de islas A ver Amigo, mira como hay más Intentando huir, pero no pueden Acaba de llorar el móvil Y no sé quién es, no lo voy a mirar Me queda poco profesional Hola amigo, ¿qué tal Mike? Arañas Spawn Venenosas Buf, 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 buf Esperate, por este ¿Puedo subir por aquí? Vale Vale, voy por aquí mejor Hola Creeper ¿Cómo te conozco? Hijo de puta Ahí hay otro Voy a matarlo porque Es que como se me acercase Estamos liados No tengo más antorchas, tío No tengo madera tampoco Uff, qué problema It's a big problem Y estoy escuchando A tope zombies Y... Y, 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 y ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale Más hierro Vale El resto Vamos a pegarle un golpe Para iluminar la zona Y a ver Que hay por aquí Más resto Me la voy a llevar esta Que nunca se sabe Cuando me necesita resto Bueno No hay nada que me interese aquí Por aquí Voy a hacer explicar El resto Voy a dejar aunque sea un bloque Que por un bloque Tampoco pasa nada Y me interesa escuchar Porque por aquí Hay los ruidos Fijaos ¿Lo escucháis? Por ahí Y ese por aquí Voy a picar recto Es que creo que veo un spawn De zombie Por cierto ¿Cuánto llevo? Uff, 20 minutitos Voy a ver si encuentro algo Y en el momento Como se me rompa el pico Nada Termino el episodio Por aquí lo escucho No sé si estaréis viendo algo Lo cual dudo Que estoy viendo algo realmente ¿Me he pecado por aquí? Mira, mira, mira Por aquí, por aquí, por aquí Estamos súper cerca Hay hasta lava Estoy escuchando lava Uff Dios Que se ha puesto muy emocionante Ah No quiero que acabe A lo mejor está arriba O incluso abajo Puede estar también Lo veo menos probable Uff Voy a hacer aquí Una especie de cuadrado A ver si conecto con Con el camino Por el que he entrado Vale Me conecto con el camino Que han entrado Así que tenga Pienso que es arriba Pienso que es arriba Ya se escucha lejos Es que está cerquísima Míralo Míralo Hola amigo del metal Es compañero del metal Pero vale Vale Agua Hierro No, hierro no No hay algo por aquí Estoy quemando las pestañas Porque no veo nada En fin Vale, vamos a dejarlo por aquí Voy a apuntar ahora mismo Las coordenadas Quiero salir de la Cueva esta ¿Sabéis? Porque quiero apuntar Las coordenadas también Dejarlas en el vídeo Y... Por aquí Y nada Vamos a salir corriendo Coño de la madre Mira donde estaba Mira donde estaba Spawn de las arañas Anda la madre Que me parió Vamos a apuntar las coordenadas Listo Y ahora vamos a apuntar Las coordenadas De la entrada Creo que realmente Me interesa Ahora mismo Ahora mismo Para poder encontrarlo Tarde o temprano Hasta que se me Hasta que me acuerde De la ruta Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Porque es innecesaria Stuntorcha No, no es innecesaria Si la puso La por algo Y vamos a apuntar Las coordenadas De aquí Yo voy a hacer Un TP para casa Y... Ya me haré Más cositas Bueno Mike Así que nada Bueno pues esto es todo Ya sé Podemos todo Y valorar el vídeo Aquí abajo Y nada más Nos vemos mañana Con más Adiós Hija de puta